ok ok este es el vídeo número 403 del curso de proyectos de software seguimos adelante bueno necesitamos calcular el valor el segundo argumento de la función sí para indicar que si es un redondeo de centenas de decenas centenas millares etc eso lo vamos a lograr por medio de la librería por medio de la librería el otage bueno él en la cantidad de de dígitos que tiene la la tarifa es relativamente fácil de obtener a ver ok voy a escribir aquí cantidad de dígitos enteros que tiene la tarifa dígitos cantidad dígitos sería de esta manera quiero verificar si efectivamente tiene efecto a ver voy a abrir aquí una terminal entonces digamos si yo tengo el valor 100.0 que es el que digamos aquí tarifa ok y acá escribo tarifa ahí me indica 3 listo perfecto entonces le restamos 1 cantidad de dígitos ese será el valor que pasemos por matear dinero sería así cantidad dígitos cantidad dígitos y es el valor que va aquí perfecto verifiquemos a ver si funciona a ver si funciona permítame un segundo ok en control r selecciono la sede está funcionando este ya va a cambiar debe quedar 874 mil ochocientos sí 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 está bien y este debe quedar en 729 mil novecientos perfecto listo quitaré este comentario de aquí en esta impresión que de dónde viene parqueos en línea ok en la función parqueos activos es aquí en el archivo parqueos punto html parqueos activos ok un cómic se obtiene la cantidad de dígitos de la tarifa la cantidad de dígitos de la tarifa para indicar el redondeo a realizar ok vale que hacemos ahora necesitamos concentrarnos en este botón en el botón retirar ese botón va a tener una característica digamos interesante y va a consistir en tomar el valor actual es decir en que aparezca aquí en total al momento de dar clic en retirar si nosotros presionamos retirar y paso al siguiente minuto no importa va a leer el valor anterior listo listo ok 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 listo nos concentraremos en ese botón regresemos al código antes voy a subir al repositorio remoto esos tres cómics vamos a subir al repositorio remoto eh ok ok este botón tiene algún nombre btn no no tiene ningún nombre eh vayamos ahí btn retirar nos dirigimos aquí a parqueos punto html retirar retirar es este botón ok ese botón cuando se haga clic bueno le podemos colocar un nombre voy a colocar copiar este id lo pego aquí como id del botón btn retirar y tendrá un índice ok ok este guión realmente es opcional pero ayuda a distinguir básicamente el nombre del id o sea eh uno es el nombre del el botón el nombre genérico del botón eh agregamos un guión y luego un incremental un índice ok vale entonces a ese botón veamos a ver que nos sugiere copilot ahí está procesando eh vamos a hacer lo siguiente voy a tomar este function que termina aquí y vamos a llamar a una función que se llame retirar eh vehículo bueno realmente podríamos pasar la función así sin hacer el bind así así retirar vehículo entonces voy a pegar puede ser aquí mismo formateamos esto sería el function retirar vehículo aquí viene el event siguiente esta parte la voy a comentar por ahora control k control c aquí voy a imprimir en pantalla el evento los datos del evento de pulsación en ese botón bien eh estamos aquí en el console control r limpiamos esto seleccionamos la sede aparece la información aquí nos dice cual botón eh btn retirar cero aquí uno aquí dos vale y así sucesivamente bien leemos el valor de total ok 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 el botón que se presionó está en un en un td y luego al hermano que es que está a la izquierda es decir el total sería así veamos a ver entonces del event trae el target del target el target como tal es el botón observemos aquí el target como tal es el botón ahí se resalta ese es el target ehm es el mismo target ok ok el padre es es el como tal el td y luego dice parent element y este children ehm a ver porque porque el lo siguiente sería la otra opción sería leer este este valor directamente sin hacer este recorrido porque aquí children sería el primer hijo y el primer hijo es este este td o dicho de otra manera aquí podríamos decir a ver en un td selecciona la celda td anterior a ver que pasa aquí este es el botón este target es el botón paren element es el td y entonces del este paren element que sería todo el row ehm lee como tal el índice el índice donde está ubicado a ver parqueos pero aquí no necesitamos parqueos necesitamos acceder a la tabla a la tabla parqueos table el table body selecciona la fila tr del botón de la tabla de la tabla cuyo body tiene el id parqueos table imprimamos en pantalla el contenido de a ver de de row este ya lo este por ahora lo dejaré comentado regresamos aquí ahí está observemos este es el botón esta es toda la fila seleccionamos esta tan tan ustedes ya entienden vale entonces esto ya lo podemos quitar eh aquí también a veces las selecciones de elementos de una interfaz puede ser difícil hay que navegar por diferentes elementos en el DOM un commit que diga selección selección a ver selección eh lectura digamos así intentando leer el total apagar al momento de retirar el vehículo del parqueadero muy bien yo creo que podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente vídeo adiós